¿Qué es el parashat Bereshit? Pero antes me gustaría aprovechar, ya que empezamos hoy nuevamente con la lectura de la Torá, hacer un poco de historia y explicar por qué se lee la Torá en un ciclo anual. ¿Y cuál es la historia de la parashat Hashabúa? La primera mención de un ciclo programado de lectura de la Torá aparece en el Tumash, en la Torá, en el Deuteronomio, donde Moisés instruye a la tribu de Levi y los ancianos de Israel a reunir a todo el pueblo por una lectura pública de porciones de la Torá una vez cada siete años. La necesidad de leer la Torá en público se intensificó después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de la Era Común. Los judíos se dispersaron por todo Medio Oriente, Norte de África y Europa. Y el anterior mundo religioso y cultural se descentralizó. Si bien la mayoría de los judíos de la diáspora siguen un ciclo de lectura de la Torá anual, algunos siguen un ciclo trienal. Veamos qué es esto. Hay una referencia en la Mishnah. La Mishnah fue el primer esfuerzo por registrar la forma permanente de las leyes y las costumbres judías. O sea, lo que era la Torá vealpe, la Torá hablada. Y esta copilación se hizo en el siglo III de la Era Común. Y esta Mishnah apoyó la prescripción de Deuteronomio. Entendiendo que los judíos continuaban leyendo la Torá públicamente, también sabemos que había lecturas de la Torá para festividades, Shabbatot. Shabbatot es el plural de Shabbat. Y para los días de ayuno. Pero no fue hasta la Era Talmúdica, alrededor del siglo VI de la Era Común, que los judíos que quedaron en la tierra de Israel comenzaron a leer la Torá completamente en público. Y lo hicieron hasta que se completaban los cinco libros del Pentateuco, el Jumash. En ese momento el ciclo tomaba tres años. Y este patrón de tres años se lo llamó el Trienio Palestino. Y este patrón de tres años se lo llamó el Trienio Palestino. Comenzando el primer año con el primer libro de Berejit, Génesis. Y terminando al final, en el tercer año, con el quinto libro de Deuteronomio. Sin embargo, los judíos de Babilonia siguieron una costumbre diferente. Establecida a principios del siglo VII de la Era Común. Y completaron el ciclo de la Torá, lo dividieron, perdón, en 54 porciones semanales para completar todo el ciclo en un año. Ahora bien, como las porciones excedían el número a las semanas, estas parashiot, que es el plural de parashah, que significa porción, o sea, esta parashiot, había algunas que se leían dos en una misma semana. En el siglo XIX se intentó reintroducir el ciclo trienal palestino en la congregación de West End en Londres, pero no tuvo éxito. La reintroducción, o el intento de reintroducción, fracasó por dos razones. Primero, en el ciclo trienal palestino, si se seguía, iba a ser diferente la lectura que el resto del mundo. En segundo lugar, la celebración de Simjá Torá, que es la festividad en la que los judíos celebran la conclusión de un ciclo de lectura de la Torá, y comienza el siguiente, en vez de ser anual, ocurriría una vez cada tres años. Por eso, se decidió seguir la tradición babilónica, que es la tradición rabínica, en definitiva, de hacer el ciclo anual, o sea, hacer el ciclo semanal y completarlo en un año. Por más que, vuelvo a repetir, para que no queden dudas, hay algunas comunidades conservativas, de los conservadores, en Estados Unidos, básicamente, que utilizan este ciclo trienal palestino. Espero que haya quedado claro que es esto de las parashiotas, parashah, shabu. Bueno, vamos a comenzar con, ahora sí, con la parashat berishit, Génesis 1.1 al 6.8. Yo creo que todo el que haya intentado leer la Biblia alguna vez, esta porción, o sea, el Génesis, lo leyó seguro. Así que está súper conocido. Vamos a ver si intentamos darle un enfoque diferente al que tuvimos hasta hoy en día, como hacemos con todo. Empecemos por el destierro de Adán y Eva, en el Jardín del Edén, que vendría a marcar el camino de la humanidad hacia el cumplimiento de su destino. Se podría decir que la parashat berishit, la primera parte de la Torá, podría decirse que es la historia fundamental de la cultura occidental. Adán y Eva, los progenitores de la humanidad, son creados por Dios y ordenados como amo de toda la creación. Dios hace un jardín, lo llena de árboles frutales, y coloca a Adán y Eva dentro de él con una regla a seguir. No comas el árbol del conocimiento. Como sabemos, esto fue demasiado para Adán y Eva, quienes comieron del árbol del conocimiento. Y por eso fueron desterrados del Edén. Veamos, en el pensamiento cristiano, este incidente se lo conoce como la caída. El acto del pecado original del que la humanidad debe pasar toda la eternidad tratando de recuperarse para volver al jardín. Como dijimos, este es un pensamiento cristiano que se extendió. No sé por qué se extendió. Pero, ¡oh sorpresa! Si leemos el humash en hebreo, la palabra pecado no se encuentra en ninguna parte. Ni siquiera tampoco en el relato rabínico. No existe. Veamos una visión judía de lo que pudo suceder. Está claro que Dios está muy disgustado con este acto de desafío. Maldiciendo a Eva con el dolor cuando va a tener hijos y condenando a Adán a trabajar para su sustento. Es posible leer esta historia como un cuento moral sobre qué pasaría si existe la desobediencia. O ver esto como el comienzo del camino de la humanidad hacia el cumplimiento de su destino. ¿Qué significa esto? Que el primer acto del hombre es un acto de rebelión. Adán y Eva ejercen la misma libertad de elección que es esencial para que las elecciones de su descendencia tengan algún significado. Vamos a explicarlo mejor. Si Adán y Eva hubieran permanecido en el jardín ciegamente obedeciendo a un Dios con la capacidad de expulsarlos y condenarlos a una vida de trabajo físico, su elección de hacerle la voluntad de Dios tendría poca importancia. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios solo tiene valor si tenemos la opción de hacer lo contrario. Si no seríamos robots. El viaje desde el Edén presagia otro viaje que encontraremos dentro de unas pocas semanas. Cuando Dios le ordena a Abraham que deje su propio Edén, o sea la tierra familiar de su nacimiento, por un lugar que Dios promete mostrarle. Y al igual que Adán y Eva, Abraham también usará su libertad humana para volverse en contra de Dios. Desafiándolo audazmente cuando Dios decide destruir Sodoma. Y tratando de persuadir a Dios para que acceda a salvar la ciudad si se pueden encontrar diez hombres justos. La libertad encarnada en el desafío a Dios de Adán y Eva es perpetuada y quizás justificada por Abraham, quien usa esa misma libertad para asestar un golpe a Dios en nombre de la justicia. marcando un hito importante en el desarrollo humano. Y anticipa la nación que Abraham engendrará, los israelitas, el pueblo que lucha permanentemente contra Dios. La creación de seres humanos con capacidad de desafío es también una manera de entender la famosa línea de la parashat veireishit, en la que Dios determina hacer al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La comprensión más básica de este versículo es que todos los seres humanos llevan consigo una chispa divina, que son en efecto santos como Dios es santo. Es por eso que el sabio talmúdico Ben Azai dice que este es el principio más fundamental de toda la Torah. Pero lo primero que aprendemos sobre Dios en parashat veireishit no es que Dios sea santo, no, 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 sino que Dios es un creador. Y es la creatividad, la capacidad de pensar y actuar de manera libre y novedosa, de actuar en contra del orden natural, de revelar lo que constituye el terreno compartido entre el hombre y Dios. Es por eso que Dios responde a la rebelión de Adán y Eva diciendo que el acto había hecho al hombre como uno de nosotros, lo cual resulta ser la promesa exacta que la serpiente le había hecho a Eva. Seréis como seres divinos, sabiendo el bien y el mal. La capacidad del hombre para la libertad de pensamiento y de acción encarnada en la capacidad de desobedecer es lo que hace del hombre una criatura a imagen divina. Eso es lo que hace, es lo que lo hace a una imagen de Dios. Esto no conduce necesariamente a resultados buenos y santos, para nada. Podemos leer cualquier periódico, podemos ver cualquier noticiero, y esto realmente da miedo. Pero esta libertad es esencial para el pleno florecimiento de nuestra humanidad. Particularmente, en momentos de crisis y dificultad, ya sea personal o social, existe la tentación de cambiar la libertad, que es un derecho, un derecho de nacimiento de la humanidad por la seguridad del evento. Retirarse al jardín donde todo está asegurado, siempre que sigamos las reglas. Pero la porción de la Torah de esta semana sugiere que esta no es la forma en que se supone que debe desarrollarse la historia humana. La creación de la humanidad a la semejanza de Dios es precisamente lo que nos permite elegir ser como Dios, actuar de forma independiente, libres, ya sea para bien o para mal. Esto queda al libre albedrío de cada uno. Que tengamos un Shabbat Shalom y nos seguimos viendo.